Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te damos gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz de tu vida entregaste todo allí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Yo puedo entrar confiadamente ante ti Y darte las gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te damos gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te damos gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te damos gracias Te damos gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias mi Señor Jesús Gracias mi Señor Jesús Gracias mi Señor Jesús Gracias por ver el video.